¡Fuego! 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 Chicos, quedan 5 finales por jugar. Hay una lista de lesionados importantes. Y ustedes, según el patón, estamos llegando con la reserva justa. ¿Ustedes creen que llegamos? Para mí sí, yo me tengo fe. Porque estamos a 2 puntos nada más y me parece que va a perder puntos Boca. Hoy se acaba de, bueno, aparentemente de lesionar blanco. Sumado a que falta el pipi, falta barrientos... Pitu. ¿Cómo lo haces? Yo estaba pensando los otros días que si se llegaba a lesionar a alguien más, y bueno, y ahora pasó, que tiene que subir algún PID. ¿De la reserva? Sí. ¿A quién te gustaría que suba? No los tengo vistos a todos. Por ejemplo, los que están en el sub-17, Conegni, Vertelame, están muy bien. No sé si están todavía preparados para estar en primera división. Pero veo otros equipos que, por ejemplo, River sube a algún pibe y juega bien. Sube Boca a un pibe y rinde. Entonces... ¿A vos le dirías al patón que pruebe con algún chico en la reserva? Claro. Sí, sí. ¿Y para vos llega con la reserva justa al final del campeonato? Yo creo que lo vamos a pelear. Lo están ayudando mucho a Boca, pero nosotros le vamos a dar pelear. Bueno, quedan cinco finales para jugar. Sí. Y hay una lista de lesionados importantes. Falta el Pipi, falta el Pitu, y aparentemente se lesionó Blanco. ¿Cómo lo ves al equipo? Y bueno, el equipo no tenemos tanto reemplazo de la gente que son los titulares, ¿no es cierto? Pero lo veo bien, lo veo con ánimo y están dejando todo por los colores, están dejando todo por la camiseta. ¿Le tenés fe? Sí, yo creo que sí. Si no nos hunden como el partido que Boca ganó ayer a Argentinos Junior, esperemos que tengamos un poquito de suerte y se nos dé. ¿Vos sentís que San Lorenzo el arbitraje nunca lo favorece o más o menos? No, no, no lo favorece para nada. Porque este hombre hoy hizo un desastre. Tenía que amonestar a alguno y ha cobrado cosas que mancha cobra. A veces es inexplicable lo que cobra. ¿Sentís la ausencia de Romagnoli en el equipo? Sí, la de Romagnoli, la de estos chicos que están lesionados, el Pitu Barriento también. Bueno, gracias a Dios, recomendó o hizo el... ¿cómo es? Ceto, marcó el gol, que hizo una macana el otro día. Pero bueno, son jugadas del partido que a veces lo llevan a eso. Una de cal y una de arena se mandó Ceto. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, hoy se reivindicó y hizo el gol. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.